Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Es nuevo! Hace mucho aire, hombre ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias!!! ¡Gracias! 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 ¡A Lolo! ¿Qué? ¡Has hecho un calé, lo colegas! ¡Aquí, tú pidas de acción a aire! ¡Más aire! ¡No, no! Creo que aquí hay un arrastrón. Yo lo voy a bañar, en España, tío. Lo que lleves, ahí bajo. Yo tuve que ser republicano. being a clycer, a que me compre un gran. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Levanta los frenos! JV, dale a la larga ese parapente. La culpa tiene Juan por el señal de madre. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué barbaridad! Aunque no había que esquivar las encinas para salir. ¡Me cae guay! Hay que correr, hay que correr. Hay dos cosas de cazón. Ya falta un poco de vino, la agua abierta. Un poco ha faltado. ¡Vamos! 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 Amén. Ya, seba tidak.